Música 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 Bien, cada uno de ellos representa diferentes estados de nuestra República Mexicana En continuación a los charros regionales de Atoyá, Jalisco Un fuerte aplauso para ellos Un área técnica 152 Orgullo de Sacualdo de Torres Y ellos por la superación de México Esta escuela viene representando la tradicional feria nacional del mariachi y la charrería Con sus mujeres hermosas y la guerrilla de los charros Quienes representan también la pelea de gallos al son de la música de nuestro mariachi Acompañados con el mariachi de alta portales también Que hacen arriba Los charros de Barranca de Santa Clara Acompañados con sus hermosos amigos La asociación de charros de Barranca de Santa Clara Que nos hace el mariachi de alta portales Que nos hace un favor de ir a la nar En estas fiesta En estas fiestas tradicionales de charrería de un mariachi La asociación de charros de Barranca de Santa Clara Y ellos por la asociación de Barranca de Barranca de Barranca Y ellos por la cual sugerir lo que viene siendo el desfile de charros Deciden del tercer encuentro de los mariachi y las charrerías actuales Elro de la asociación de Barranca de Santa Clara Gracias por ver el video.